Él empezó a trabajar a finales del año 35 y comienzos del año 36 tiene que derivar hacia una poesía de necesidad y urgencia que finalmente se plasmarán en dos libros poéticos El viento del pueblo y El hombre acecha ¿Cómo es el proceso de creación en tiempo de guerra? Claro, Miguel Hernández andaba de un sitio para otro primero como soldado republicano y después como comisario entonces curiosamente se guardan también cientos y cientos de manuscritos de esa época y algunos, bueno, en general es curioso porque vuelve nuevamente a escribir bocetos en prosa sin embargo, esos bocetos en prosa son mucho más generales si en Perito en Lunas, lo que iban a ser después las octavas de Perito en Lunas veíamos como todo se reflejaba después en el poema aquí Miguel Hernández escribe ideas sobre cómo va la guerra ideas sobre los niños y unteros que después se plasma en el poema son ideas muy generales que después le van a servir no solo para la poesía sino también para las prosas y también para el teatro de la guerra, curiosamente o sea, son tipos de esbozos muy generales y el proceso de creación después en verso no es tan elaborado pero hay sorpresas, o por lo menos a mí me parecen cosas que son absolutamente geniales un poema tan conocido como El niño y untero, que está escrito en octosílabos en el proceso de creación empezó a escribirlo en endecasílabos pero un tipo de endecasílabos un tanto raros en cuanto a la métrica porque lo que hace es una combinación de 3 más 8 que no es lo habitual en el uso del endecasílabo claro, después le resultó muy fácil pasar al octosílabo y escribirlo en octosílabos otra de las curiosidades que podemos encontrar las dos piezas fundamentales del hombre acecha es la canción primera y la canción última bueno, pues fueron escritas al mismo tiempo la canción primera está en el mismo manuscrito, uno en el enverso y otro en el reverso y la canción primera, por lo visto, la tenía muy clara porque prácticamente el poema no tiene variantes sí que tacha algunas estrofas pero si uno quita esas estrofas que él ha tachado prácticamente es la versión definitiva sin embargo, en la canción última, que tenía la idea pero no el desarrollo total sí que hay muchísimas más variantes sí que hay muchísimas más tachaduras y es curioso ese proceso de creación intenso que también hay en ese periodo y ya casi para finalizar claro, el periodo más duro fue el ciclo del cancionero y Romanceo de Ausencia curiosamente, Miguel Hernández está en la cárcel pero desde el punto de vista poético se siente más libre que nunca porque ya no tiene que seguir a nadie ya no tiene que emular a los poetas del 27 ya no tiene que emular la poesía negro romántica ya no tiene esa necesidad